15 tips que te pueden salvar la vida si andas en motocicleta Cuando te encuentres en un embotellamiento, párate en el acotamiento o a un costado ya que el conductor detrás de ti puede ir distraído o muy rápido En esta serie de imágenes se muestran como tomar una curva sin embargo esto no es aplicable en las carreteras porque las curvas siempre debemos tomarlas de manera externa y no como se muestran aquí ya que hay algunos camiones que pueden invadir tu carril en la parte interna debido a sus dimensiones Evita ir en medio del carril, sobre todo en lluvia ya que ahí podrás derrapar tu motocicleta por el aceite que tiran otros vehículos Siempre espera un par de segundos antes de avanzar en un semáforo Nunca falta el que se pasa el alto Cuando llueva reduce tu velocidad a la mitad de lo que indican los señalamientos No filtres carriles mientras los autos están en movimiento Si un auto frena repentinamente no te detengas detrás de él Colócate a un costado, puede que el auto de atrás de ti no alcance a frenar No frenes durante una curva, frena antes de llegar a ella ya que cuando empieces a tomar la curva ya no podrás frenar Si lo haces perderás tracción, una vez que entres debes acelerar poco a poco hasta salir de la curva Maneja la defensiva y siempre te pone todos los movimientos que puedan hacer los otros conductores Y jamás pelees por el paso, tú llevas las de perder Considera tu motocicleta como un vehículo fantasma, así que hazte a notar Maneja siempre con las luces encendidas y accesorios reflejantes Mantén una distancia de seguimiento amplia Los automóviles frenan con mucha mayor fuerza que una motocicleta Nunca conduzcas con neumáticos sin dibujo y mucho menos en lluvia Hay un fenómeno conocido como aquaplaning y este es muy común en neumáticos sin dibujo Esto que ves en pantalla se le conoce como shimmy La causalidad de esto es multifactorial, hablaré de ellas detalladamente en otro video Lo mejor que puedes hacer es no tratar de estabilizar el manubrio No lo vas a lograr, mejor espera que la motocicleta se anile por sí sola Y ruega por que no te caiga Nunca vayas atrás, delante o a un costado de un camión Ellos tienen muchos puntos ciegos y además no pueden frenar de inmediato Así que mejor mantén una buena distancia o simplemente pásalos Lo mejor que puedes hacer y por el amor de Zeus no rebases por la derecha Estos tips me han ayudado a mantenerme en una sola pieza en estos 5 años que ya llevo conduciendo motocicleta Te los comparto esperando pues que sean útiles Yo te deseo lo mejor en carretera Y recuerda que el mejor consejo que se le puede dar a cualquier persona que conduce un vehículo Es respetar los límites de velocidad y en motocicleta pues ir a la defensiva Te dejo más videos en la pantalla por si los gustas revisar Y sin nada más que decir pues nos vemos hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!